Hace unos días entrevisté aquí en vivo al señor Eliseo Compeán, presidente municipal electo, y le decía que, pues sincerar, hombre, que nos dijera sobre sus colaboradores. A manera de broma, le digo, le hacen mucho al ensarapado a ustedes, hombre. ¿Por qué les cuesta? No, pero que mire, vamos a hacer lo posible porque ustedes son las que van a tener conocimiento cómo van a quedar las cosas. Entonces, nos adelantó por allí únicamente lo de desarrollo social, desarrollo económico, nada más. Fueron los nombres que nos dio. Pero, por lo que se conoce, el secretario municipal va a ser Manuel Villanueva Villa. Y en la secretaría particular estará ocupada por el arquitecto Marco Antonio Baeza. Como director de finanzas y administración, el señor Alberto Aragón Ruiz. Como director de obras públicas, el señor ingeniero César Delgado Patiño. Como director de desarrollo social, licenciada Gabriela Peña Horta. Como director de desarrollo económico, ingeniero Manuel González Arriaga. Director de servicios públicos municipales, Carlos Antonio Lara Hidalgo. Dirección de planeación y evaluación, Mario Gutiérrez Villalpando. En atención ciudadana, Marcos Ulises Domínguez Moreno. En coordinación de desarrollo urbano, arquitecta Janet Dosalguizar. En contraloría interna, licenciada Pamela Costa de la Fuente. En gobernación municipal, ingeniero Gustavo Alán Gutiérrez Hernández. En comunicación social, queda Pablo Dizán Gómez Gallegos. En el DIF, la licenciada Camerina Zurita Baldovinos. En el Instituto de la Mujer, María Eugenia Montes Martínez. En fomento agropecuario integral, Mario Alberto Medina Muñoz. Y en consejo de estacionómetros, queda la licenciada María de Lourdes Gómez Sánchez. Y como le dijimos en una entrevista también, ¿qué habría de posibilidad de que el próximo director de seguridad pública sea una persona de por aquí de esta región centro-sur del estado, concretamente de Licias? Y el presidente electo dijo que no tenía todavía definido un nombramiento en especial, pero que esto de seguridad pública se iba a formar una terna para que el cabildo, los regidores y regidoras, la revisen. Y si en caso de que no hubiera esta, no se pusieran de acuerdo, esta terna podría ser enviada para consideración de los diputados y diputadas en el Congreso del Estado. Cualquiera de las dos opciones es válida y ya se conocerá la oficialidad al respecto. ¿Quién será? ¿Quién será? Esa es la pregunta que por el momento tenemos.